Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para Trespero AMFOS y estamos en un nuevo video para el canal hoy estamos en la vuelta del video anterior, hoy juega Gimnasia contra Argentinos bueno, como dije recién en la vuelta, la ida fue un 0-0, casi se le da Gimnasia al final fue un partido bastante cerrado porque no hubo muchas jugadas vamos a ver que es lo que va a pasar en el partido de hoy como ya había, si lo vieron en el video, si no vayan a verlo antes de ver este porque si no mucho no van a entender, a no ser que lo hayan visto el partido así no viendo la reacción, Pitana dirigió horrible, no dirige Pitana esta vez pero expulsó a dos jugadores, expulsó a Oreja para nosotros y para argentinos no me acuerdo que jugador los dos muy mal expulsados, el de Argentinos con una mano que no fue y Oreja para compensar la roja mal hecha, así que pésimo el arbitraje más penales que no le cobraron a Gimnasia, así que bueno, ya estamos con la vuelta dejen como siempre los comentarios con buena onda, que siempre agradezco que lo pongan y es muy importante a Barbi que lo pongan, yo siempre les dejo corazones a los comentarios buena onda y a los que obviamente no los voy a dejar a los otros así que bueno gente, vamos con la intro, vamos Gimnasia que se puede vamos con el video gente, tiro libre para argentinos, no se que paso, la cámara no grabó el gol de argentinos, fue un gol boludo de centro, queda desmarcado y cabecea prácticamente en el punto penal así que 22 minutos, estamos con 1-0, se puede dar vueltas, está muy complicado vamos a ver que pasa, disculpen por no poder grabar el gol de argentinos pero hubo un problema en la cámara que no grabo seguimos con el tiro libre que viene que mal que defendemos, la puta madre la puta que te falló somos una banda defendiendo, somos una banda que barata le estamos sacando como no querés perder si... ah como le estamos defendiendo, dejame luchar como me... reino me están cagando a pal me están cagando a pal otra vez se mueran si, nos están cagando a pal estos muchachos ambas se frenan, juega con Silva tirá el nacho pero estaba, el negro solo estaba está marcando el pase, no sé que tiene los ojos se lo pasa a Silva que está del andado, mirá, mirá, mirá hurtado y un solo que en general le sale siempre bien el uno del pase y igual entraba tijanovic en la allá eso pero bueno salió rapidísimo el defensor y... ponía dos opciones en el flujo no 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 que urgente al para belli meto a... a las mancillas Lo propio es para Belli, para el centro va Silva ¡Dios! ¡Bajo del arco! ¡Jubo, un gol! ¡Ay, menos mal! ¡Ay, menos mal! ¡Ay, menos mal! ¡La sacamos baratita, baratita! Termina el primer tiempo Estamos perdiendo unos ceros ¡Dale, dale, dale! ¡Meterlo! ¡Meterlo dentro de un arco! ¡Bum! ¡Vendija, vendija! ¡Vamos de tanto! ¡Aquí, ya! ¡Gol! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dentro! ¡El cabellazo por otro! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡No había dentro! ¡Yo también! ¡Bien, igual! ¡Bien, igual! ¡Dale, dale! ¡Lleva Mancilla! ¡Vamos, Lamento! ¡No! ¡No, gente! ¡Qué tiempo es este! ¡No! McAllister para darle 1 a 1 el juego ¡Alexis McAllister va al centro! ¡A cabezazo! ¡Gol! ¡Gol Sandoval! ¡Gol! ¡Ay, el arquero se quedó clavado, eh! ¡Clavado se quedó el arquero! ¡Cagado! ¡Argentinos! ¡Gol de Argentinos! ¡Jonathan! ¡Jonathan Sandoval! ¡Qué es un clavado! ¡Qué es el momento crucial cuando Argentinos no! ¡A la pasada viene! ¡De cabeza! ¡Otra vez se lo come el arquero, eh! ¡Vale que se quedó clavado! ¡Vale! ¡Dale! 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 ¡La primera fue penal! ¡El Monito Gómez le apunta al tipo que está tirado! ¡Sí! ¡Es una... ¡Vamos! ¡Vamos que nos enfocamos acá! ¡Dale! ¡No les sirve tampoco el empate! ¡Necesita ganar! ¡Cortan! ¡Vale! ¡Se entra! ¡Va Selva! ¡La Peinocha! ¡Listo! ¡Lo sacó todo el arquero! ¡Está en la semifinal de la Copa Superliga Infinia! ¡El equipo de Dabove! Gente, así termina el video de hoy. Si te gustó, suscríbete, dale like y activa la campanita. Nada, la bronca de haber quedado fuera, pero bueno, por poco. Y sé que los goles lo dejaron todo porque se notó. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. No va a haber partidos de simulacia por bastante, así que va a tener que estar complicado ese tema de las reacciones. Lo voy a ir diciendo por Instagram a ver qué es lo que voy a hacer. Van a votar ustedes a ver qué es lo que puede llegar a mí para el canal. Pero ahora no puedo pensar mucho de la bronca que tengo del partido. La verdad que sí, tuvimos bastantes chances cuando estábamos uno a uno para ponernos dos a uno. La que queda Silva y Mancilla cerca del arco está al lado. El arquero se atajó todo, tuvo un día de suerte y atajó bastante. Felicitaciones a todos los hinchas de Argentinos Juniors por pasar, pasaron muy bien. Pero bueno, sé que los goles lo dejaron todo y prefiero perder, así a perder yendo para atrás y sin jugar a nada. Bueno, gente, pueden llegar a venir videos como preguntas y respuestas que traiga gente para el canal. No sé, por Instagram que es TRIPEROBIONBAJOAMFS. Le voy a dejar los temas y ustedes van votando. Pongan por los comentarios todas las cosas que yo quieran que haga. Todas las cosas que se les ocurra, que me gusta que estén en el canal porque por bastante tiempo no van a poder venir reacciones. Hasta la Copa América que van a venir reacciones con invitados que voy a traer. Así que bueno, gente, compartilo con todos. Así que esto cada vez se hace más grande y nos vemos en el próximo video para TRIPEROBIONBAJOAMFS. TRIPEROBIONBAJOAMFS.